Vaya ahora Con el cerote Una más del cerote Ahí va Ahí llevó un músico más Ese siguió. Ese siguió. Ese siguió. Ese siguió. Ese siguió. Iántico. Young Atauge. El Único. Ese gala acá Ese gala acá Ese gala acá Ese gala acá Fractal de materia cósmica eterna Y por el sol a luna luz no hay que llevar El y yo en color pecado rasano Dios y el universo te ama Odio que la enfermedad me da mi pásano Dios y el universo te ama Y por el sol a la luz no hay que llevar Dios y el universo te ama Dios y el universo te ama Los cerotes en Milano Pastiur Jan Atauge El cerote va Salvador Y directamente de Bolivia Gui Uriel El único All right El universo te ama El universo te ama